Bien, y la siguiente es una invitación a ser parte del programa Vida Sana, quien hizo la nutricionista Pamela Fredes, instancia orientada a niños, jóvenes y adultos que presenten sobrepeso u obesidad. Un llamado a la comunidad a ser parte del programa Vida Sana hizo la nutricionista del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Antonio, Pamela Fredes. El objetivo de esta iniciativa es modificar los estilos de vida inadecuados y lograr identificar los factores de riesgo que pueden llevar a la aparición de enfermedades crónicas, mejorando a su vez la calidad de vida de quienes participen. Bueno, el programa Vida Sana es un programa de carácter preventivo a cargo de la Municipalidad de San Antonio, cuyo principal objetivo es prevenir las enfermedades crónicas e intervenir en los factores de riesgo que conllevan a estas enfermedades. Los puntos en donde nosotros estamos inscribiendo son en los consultorios de Lomas, Bellavista, Barrancas y San Antonio. También la gente de la 30 de marzo la estamos incluyendo y la estamos atendiendo en el consultorio de San Antonio. Quienes se inscriban en esta iniciativa podrán acceder a consulta nutricional, apoyo psicológico, atención médica y un intenso entrenamiento deportivo, además de talleres impartidos por nutricionistas y psicólogos. La gente que desea inscribirse tiene que no tener ninguna patología crónica y tampoco ninguna enfermedad cardíaca y tampoco tiene que haberse inscrito en el programa del año pasado. Por lo tanto, los criterios de inclusión son todas aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad o que tengan problemas del colesterol o también alteración en el examen de la glicemia y también que tengan antecedentes familiares de enfermedades crónicas. A todos ellos los estamos incluyendo. Los interesados en ser parte de Vida Sana pueden hacerlo en los respectivos centros de salud familiar de la ciudad